¿Qué para gente? Bienvenidos, un día más al canal de PauPau, hermanos Hoy te traigo la cita perfecta de First Date Pero seguramente estés pensando, wow, va a surgir el amor, va a ser la cita perfecta Va a haber gente normal, no va a haber gente babuina, no va a haber gente aguafilura, no te vas a cagar en el pantalón Pues siento decirte que va a pasar todo lo contrario Broncas, tensión, jetas, babuinismo, mondongos La que se ha liado en esta cita no tiene sentido Si te soy sincero, no he recordado una cita tan tensa en toda la historia de First Date ¡Ya me tienes hasta la verga! ¡Hasta la verga me tienes ya! Hemos visto gente que se enfadaba porque la habían rechazado porque le decían que no la traía físicamente Pero lo de hoy es un enfado constante No os quiero hacer más spoiler Vamos a ir paso a paso Agárrame el pet payaso Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota Así que si te mola este vídeo déjame un super like y sigamos a 2000 Subir el siguiente capítulo de First Date Tengo que ver muchísimo apoyo en estos vídeos Además no olvides de seguirme en la plataforma morada para no perderte ningún directo de First Date Vamos con el vídeo En el amor no he tenido mucha suerte Pero porque hoy en día las relaciones de pareja Que eso que lo estudien los sociólogos porque van a pique Yo no soy sociólogo El 70% rompen Hoy nadie se sacrifica entre comillas Todo muy superficial Serafín se acaba de sacar ese dato de los cojones El 70% no funciona Que lo estudien los sociólogos Querido compañero yo no soy sociólogo pero sé por qué no funcionan las relaciones Porque la gente solo piensa en felaciones Simio no mata a Simio Simio ayuda a Simio Pero algo que yo no logro entender es la camisa de Serafín Me cago en la cona pero qué clase de hombre poli ha diseñado esa mierda Lo último que me esperaba de esta cita es que Carlos Sobera se pusiera a cantar Ya tenemos suficiente con que los aguafiluros se pongan a bailar y cantar Y ahora se anima a Carlos Sobera Se le está pegando el muñequismo En el próximo episodio vamos a ver a Carlos Sobera haciendo esto Me pongo casono hasta con los maniquíes del sino Pero nuestro compañero Serafín viene a buscar la felicidad Esto es como si un vegano va a una carnicería a comprar brócoli Y busco compromiso Pero para que tú seas feliz necesitas que ella sea de esta manera Que carácter, que quieres que sea movida, que sea tranquila No, que sea movida Me atrae que esté estilizada y que se cuide Si fuma, si fuma ya no Si fuera un pibón, un pibón Aunque fume, un podría Pero un así, un así Hostia, qué peligro Serafín Literalmente, el que perdona murió en la cruz Si fuma que se vaya con el puma Pero si está buenorra me cago en la cona Como si comes estas alucinógenas Un criterio un poco extraño para encontrar la felicidad, ¿no? Es como tener una red flag Pero si está buenorra la pasas Le gusta apuñalar a las abuelas Pero bueno, está bien potrenca Así que le digo que sí Mentalidad de Serafín A ti te pones a ti al culo aquí en la polla Los hombres que me gustan son altos Pero altos y grandes De aquel que te da una empotrada buena ¿Sabes? Que soy muy hombre Que yo no puedo con él físicamente Magda, por favor Sí ¿Qué tal? ¿Qué guapa? ¿Qué vestido más...? Esto cada vez se parece más a la isla de las ferraciones Acaba de entrar por la puerta Y ya dice que quiere que la empotren Que me coja como si fuera un bocadillo de chopper La del sombrero Que me meta hasta el perchero Me sorprende mucho que una persona de 55 palos Siga buscando eso Vale que te pueda gustar el delicioso Pero tampoco seas guini de puco en la miel ¡Málvora! Aunque la cara de Serafín ha sido un poco jodida Le ha gustado menos que una diarrea un lunes Encantado Yo espero De la persona que esté conmigo ¿No? De un hombre Que sepa su papel ¿No? Soy un poco antiguo A esta cosa de seducir Porque yo vengo así Lista para seducir ¿No? ¿Qué te gustaría tomar? Adivina De Brasil ¿Cómo? Dice que es muy tradicional Muy al antiguo Y que mira que le seduzcan Esta mierda es buena Algo me está diciendo Que a la hora de pagar Se va a liar parda ¿Oleís eso o no? Huele Huele a mondongo Pero bueno Por lo menos la compañera ha sido sincera Y nos ha dicho que viene a por esto A liarla A que me la chupe Y a chuparla Igual será Fín sí que encuentra un poco de felicidad Echando el veneno Soy más Pasiva Yo soy la pasiva Y paseas mucho Veres divertido En bicicleta Paseo mucho en bicicleta Entonces esto no lleva a una chica A un cine De coche Nada de eso De joven Pero cuando ya vas mayorcito Vas un poco a tu bola ¿Qué? Desde cuando ir al cine es de gente joven Este es surrealista Que hoy me has matado a Magda Que por cierto El nombre de la compañera es como la marca Mazda Solo que tienes un japo en la boca Magda O igual es de Magdalena Gran nombre por cierto Pero es que este tío ya va con la navaja en la mano macho Está la que salta De verdad Igual soy el único que le parece que esta compañera tiene buen rollo Parece buena persona Pero vais a ver que a partir de este momento todo se jode Entonces tú no tienes coche actualmente Sí, tengo cinco ¿Y ando de bici? Fai ¿Y ando de bici? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo esta mujer la veo un poquito dominadora Que te influye en tu carácter De cómo eres tú como persona Y quiere llevarte al carácter de ella ¿Pero qué cojones? ¿Cómo está el patio tío? La pobre señora Habla de los coches y del cine Y el tío ya se ha enfadado Esta tía te quiere llevar por donde quiera No sé qué Solo le ha faltado decir Me cago en el bote con la cao Desconozco si Serafín ha venido a darse de puñetazos a una cita Relájala no tío Que Magda no te quiere robar la cuenta corriente Pero vais a ver que hablar de algo como los coches va a llevar a conflicto ¿Y puedo preguntar cuáles coches son? De todo De todo Pero dímelos Pero que de todo Eso deja el tema Es de coches buenos y malos De todo Yo no me nego a contestar ninguna pregunta Pero es que eso te... Ahí puedes pecarte un poco de materialista Sí, porque me interesa saber por ejemplo Si tú eres un coleccionador Y tienes un coche muy antiguo Pero bueno, tú eres tonto Cojones que tienes coches no Lamborghinis Preguntando eso Has pecado de materialista A ver, igual lo dice porque tiene el coche de los pica piedra Pero yo que sé Tampoco es para enfadarse, ¿no? La pobre señora está sacando tema Y este tío con el palo de gol metiéndose en el culo Es como el pitufo gruñón de Basauri La pobre mujer me está dando pena, de verdad Pensad que si en una primera cita Ya estáis discutiendo Imagínate en 10 años ¿Cuántas mujeres has conocido? ¿Qué ha conocido? ¿Qué has follado? ¿Qué has follado? Claro, ¿qué has follado? Uno no lleva la cuenta de eso Tampoco uno se ha aquí bijoliglesias Pero ahí ya de sopetón Cuéntame con tal, tal, tal No, no es el momento ni adecuado ¿Uno? ¿Uno es 50? ¿O 50? Tú estás, qué va, hombre, qué va Menudo montón de mierda Creo que es la conversación más surrealista Que he escuchado en toda mi vida Antes de preguntar lo que habéis oído Le ha preguntado por sus hijos Y de repente le dice Oye, ¿a cuántas estás zumbado? La verdad es que estos dos son como cipi-zape Como el coyote y corre caminos La verdad es que en una primera cita Preguntar con cuántos has estado Es un poco chungo Hay que reconocer que la compañera No es el lápiz más afilado del estuche Pero algo me dice Que Serafín no ha mojado mucho el calabacín No, 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 no Menos, hombre, mucho menos Poquitas, poquitas, poquitas Sí, lo normal, lo normal hoy en día ¿Pero cuál es lo normal? 5, 10 Normal no es esto No es esto Con nuestro kilometraje Desde... 60, no lo sé Vaya dato perturbador 60 nardos 60 porongas Madre de Dios Serafín, sé que no estás viendo esto Pero huye Sal cagando palominos Llamadme raro, cerrado, culo peludo Pero yo no podría Eso sí, respeto a la gente Que haga lo que quiera Y también es cierto que Serafín ha dicho Entre 5 y 10 No huele un poco raro, aquí Me tira más pa' 5, eh Nunca te fíes de una persona Que da dos cifras Todo muy bien Ah, vale, vale Bueno ¿Puedo preguntar qué tamaño de zapatos usas? 43 y medio largo Te hago cuenta de que tiene que te pregunten Cuánto mides de pie Claro, cuánto mides de pie Es una pregunta indiscreta Para ver cuánto mides de verga ¿Sabes una cosa? La mujer, la verga no disfruta Porque sea más grande Disfruta más porque sea más gorda Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Usted que me da una embolia Al final voy a estar del lado de Serafín, eh Pero como una persona puede ser tan babuina En una primera cita Literalmente le ha preguntado Cuánto le mide la tranca Pero qué le pasa a la gente De 50 para arriba Aunque por lo que ha dicho Serafín No la tiene muy larga, eh Hemos pasado del mal rollo Al babuinismo Yo no he dicho nada Yo pienso que él no tiene Ningún Ni otro Ni es gorda Ni nada Han cazado a Serafín Indirectamente le han dicho Que la tiene como un pepinillo en conserva Ha visto gomas de borrar más gordas La pija un espagueti ¿Qué está pasando en esta sociedad? Magda ha venido a que le metan la magdalena, ¿no? Pero te lanzo una pregunta ¿Tú crees que esto puede empeorar? Sí Ay, tengo que coger mi bolso ¿A medias o qué hacemos? No, claro Es tan inseguro Que tiene que preguntar Si yo quiero pagar o no ¿Qué mujer quiere pagar una cuenta? Me diga Paul Roat Ella quiere pagar también su parte Pero, pero, no, pero No, yo no quería Ay, no te lo pregunté Tú dijiste que sí Yo es que me cago en la tabla de planchar, tío Pero siempre el mismo puto problema Lo debe pagar Que son 15 pavos, tío Ya empezamos con la típica tía que dice No, el hombre tiene que pagar El tipo un cajero automático ¿A qué mujer le gusta pagar? No te jode ¿Y a qué hombre le gusta? Está muy normalizado ese pensamiento Y me parece lamentable, la verdad Nunca os fiéis de una persona Que lleva una ropa azul Siempre que ha aparecido alguien en Ferris Con ropa azul La ha liado parda Pero yo voy a ser afín hasta los cojones Aunque seguramente estéis pensando Bueno, pues pagan a medias y ya está Pues va a ser que no Porque la bronca se va a alargar un poco Es que tú me dices que tú tienes 5 coches ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pienso que es bastante narcisista Y definitivamente No sabe cómo tratar a una mujer Y tú haces que es cuestión de 20 euros Pero si yo te lo pregunto Si tienes 5 coches Haz que por favor Yo te lo pregunto a ti ¿Qué hacemos? Pero tú no lo preguntas ¡Es una mierda! ¿Pero esto qué cojones es? Hostia, qué personaje ¿Alguien me puede explicar qué cojones Tiene que ver ser narcisista con pagar la cuenta? Se ha sacado la minuga de los ovarios Narcisista, no quiere pagar ¿Tú eres un normalo que te pasa aquí, tío? Pobre Serafín, me cago en la corona La han puesto con la bruja de Blair Y que tiene 5 coches En plan, se ha inventado una nueva norma, ¿no? Si tienes muchos coches A poquinar Además la tiene enfadada Cada vez está mejorando más la cita Al final a Serafín se le está inflando el violín Ahora sí que tiene los huevos bien rellenos Según dice, no le habría importado invitarla a ella Pero ha soltado lo de a medias al principio, ¿eh? Serafín, que te hemos pillado Simplemente el tipo le ha dicho a medias Porque no le ha gustado nada Prefiero un kebab de lechuga Lo que yo te pregunto ¿Qué crees que va a pasar a la edición final? ¿Mondongo o navajazo? Voy a pagar entero Ah, no, pero eso no Yo te lo pregunté No, claro Pero yo te lo pregunté a ti No, pero yo pago, ¿entiendes? Te dije qué hacemos Pero no pregunta Págalo y ahí está No, no estoy de acuerdo Que no es por el dinero No es Es por la actitud Por la seducción Esta mierda es buena Esto empieza a degenerar Que invitar a la otra persona es seducir La seducción Pero qué carultazo se ha echado esta tía No es por el dinero Pero bien que ha sacado lo de los cinco coches, ¿eh? Qué cuidado hay que tener con este tipo de personas, ¿eh? Porque me imagino que habrá hombres que también sean así de jetas Ponedme en los comentarios si alguna vez habéis tenido una situación parecida a esta Además, depender de que pague la otra persona siempre es lamentable Es como que eres inútil, ¿no? Magda, ¿te gustaría tener una segunda cita con Serafín? Serafín, me gustaría tener una segunda cita contigo Pero ¿sabe por qué? Para darte la oportunidad de ser mejor De cómo tratar a una mujer Sí ¡Me caigo de culo, tío! Por favor, mirad la cara de Serafín conforme dice la compañera de esas palabras, tío Es que quiere matarla Se me están empezando a inflar los cojones Se está cagando en las berzas, tío Que le quiere enseñar cómo tratar a una mujer Poco más y le dice que le recuerda a Mike Wachowski La que se va a liar aquí, tío Espero que como mínimo pase algo así ¡A la verga, mi madre! ¡Venga, perro! Serafín, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Magda? Yo no tendría una segunda cita contigo Porque no veo el feeling correspondiente Tanto físico como mental ¡Se murió! Por lo menos se ha hecho un poco de justicia, ¿no? Que le invite su primo Aunque sinceramente me esperaba más mejunje Conclusión de este babuino vídeo A la interesada en el culo de la ensayimada Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te has quedado con ganas de más Te dejo aquí arriba la lista de reproducción Con más capítulos Y si te ha gustado el vídeo Déjame un super like Y sigamos a 2000 Subir el siguiente capítulo Y muy importante No olvides de suscribirte aquí abajo Para no perderte ningún vídeo Además de seguirme en Instagram Donde estoy super activo Y contesto a todo el mundo Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo Y agradecer a los miembros del canal Por todo su apoyo Y así que dicho esto Pau Pau se despide Y nos vemos en el próximo vídeo